Máquina vending para snacks y bebidas frías de la marca Zcolle, modelo Palma H87, referencia 02025. Esta máquina es muy fuerte, puedes ponerla en la calle porque es toda de hierro, difícil de romper. La parte de abajo es para bebidas y snacks. Tiene un cajón y una parte para poner productos.